Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso es que estoy aquí todos los días sin parar compartiendo los conocimientos de negocios, de marketing, de desarrollo personal y los conocimientos necesarios para que logres todo lo que deseas en tu vida. Hoy te voy a hablar sobre el pensamiento de sistemas en los negocios. El pensamiento de sistemas en los negocios es lo que te hace realmente crecer un negocio de manera ordenada, crecer un negocio de manera que se pueda duplicar, multiplicar hasta el nivel que tú así lo decidas. ¿Quieres aprender esto? Entonces quédate en esta transmisión. Verdaderamente te lo digo, si tú quieres ser empresario, quieres tener grandes ganancias, vas a necesitar pensar en sistemas. Te lo voy a decir, es una de las grandes diferencias que considero ha sido muy efectiva en mi negocio para poder alcanzar el resultado que estamos buscando. Saludos a toda la gente. Hoy otro libro gratis para la persona que responda a la pregunta de hoy y para la persona que más veces comparta. Vamos a regalar dos libros en esta noche. El primer regalo es para la persona que responda correctamente y haya compartido la transmisión. Y la segunda, el segundo regalo, también un libro, es para la persona que más veces comparta. ¿Quieres aprender a pensar en sistemas? Ese es el gran secreto. El libro de hoy se llama La quinta disciplina de Peter Sench. La quinta disciplina de Peter Sench es el libro de hoy. De hecho, Peter Sench es una persona con un doctorado en administración. Con un doctorado en administración. Es director de una parte del MIT, ustedes saben, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. El más prestigioso realmente en tantos ámbitos en los Estados Unidos y en el mundo. Y, bueno, pues, él es el autor de este libro. Vamos a enviar aquí saludos rápidamente. ¿Quién quiere ganarse un libro gratis? Voy a necesitar dos cosas de tu parte. Vamos a regalar dos libros más bien. La primera es La persona que más comparta. Vamos a ver quién es. Y el segundo libro lo vamos a regalar a la persona que responda correctamente a la pregunta que hago al final. Con respecto a lo que preguntamos del libro de hoy, que es La quinta disciplina. Saludos, Robert Velázquez. Saludos, Maciel. Yasfranco. Doyler. Alexander. Abel Arias. José Román. Josi, ¿cómo estás? Saludos. Alexander dice, ¿cómo hago si no tengo capital? Tienes que aprender a vender para poder generar capital. Gracias, Josi, por compartir. Manuel Martínez desde Colombia, dice Abel. Buenas noches en vivo nuevamente. Un gusto aprender contigo, dice Javier Aravena. Un abrazo. Mario Martínez, un abrazo compartido. Buenas noches, Mario. Estríbeme otro mensaje para poder enviarte tu libro totalmente gratis porque tú ganaste. Pero no logré ver tu mensaje al respecto de que estás solicitando el libro. Maciel, ahora mismo te acabo de enviar un mensaje. Hoy vamos a dar dos libros más gratis. Solo necesito que compartas más veces que nadie o que respondas correctamente a la pregunta. Pensamiento sistémico. Hay cinco disciplinas. Déjame aquí tus comentarios. ¿Qué quieres aprender al respecto de los negocios? ¿Qué quieres aprender al respecto de las ventas? ¿Qué quieres aprender al respecto del dinero? Te lo puedo decir. Hoy nosotros tenemos varias empresas que están funcionando y operando de manera exitosa. Todos los días se generan ventas. Todos los días se generan ingresos. Pero te lo voy a decir. Te voy a decir la verdad. Realmente esos ingresos provienen exclusivamente por un asunto de sistemas. Hoy ha sido un día tremendamente ocupado no en labores profesionales, sino en labores personales. Es decir, hoy no he ocupado mi tiempo precisamente para vender, para ponerme a trabajar y construir negocios. Y sin embargo, te lo puedo decir, acabo de revisar todo el asunto de las cuentas bancarias y las ventas. Y están funcionando, están operando. ¿Sabes por qué? Por pensar en sistemas. Por crear sistemas. De hecho, ya lo decía bien el autor Robert Kiyosaki en el libro Padre Rico, Padre Pobre. La diferencia entre las personas de clase media y las clases que se enriquecen es pensar en sistemas, crear sistemas. Mientras que las personas que son empleados y piensan de una manera lineal, lo único que piensan es que tienen que trabajar 5 horas y ganan mil dólares. Si trabajan 10 horas, ganan 2 mil dólares. El problema es que se les acaba las horas. Y algunos dicen, bueno, puedo incrementar mi sueldo. ¿Qué tanto puedes incrementar tu sueldo? Eso es un pensamiento lineal. Por eso muchas personas requieren ese asunto para poder seguir generando ingresos. Cuando tienes un pensamiento sistémico y creas sistemas, puedes definitivamente tener cierto nivel de ingresos sin tu presencia física. Hoy, por ejemplo, como ya te decía, fue un día en el que no ocupé mucho tiempo para las labores profesionales y sin embargo vengo a verificar todo el asunto de cómo operó el negocio y hay páginas web que están en vivo funcionando. Hay productos que se están vendiendo. Hay productos que se están consumiendo y descargando. Hay más de 1,200 videos en YouTube que la gente ve todos los días y que adquieren nuestros programas, productos, paquetes, coaching, asesorías, etc. Entonces, fíjate qué interesante. Cuando tú piensas en sistemas, tienes un conjunto de elementos interrelacionados que te apalancan. Acuérdate de lo que dijo, creo que fue Arquímedes, que dijo, dame un punto de apoyo y voy a mover el mundo. Aprende a pensar en sistemas, utiliza el principio del apalancamiento y entonces vas a multiplicar tu esfuerzo. Joseph dice, yo diseño y confecciono ropa y accesorios infantiles. He practicado técnicas aprendidas aquí y va mejorando mucho todo. Gracias, Joseph. Un abrazo para ti. Felicitaciones. Y qué me alegra, la verdad, que hayas mejorado. Gracias al Club de la Mente. Te invito a que sigas viéndonos. Wilson, saludos para ti. ¿Cuáles son las cinco disciplinas? Anota cada una de estas porque las vas a tener que utilizar en tu negocio si quieres pensar de una manera organizada y hacer que tu negocio crezca más rápido. La primera disciplina se llama dominio personal. Quieres crecer tu negocio, aprende a tener dominio personal. Y no solo con dominio personal me refiero a un ámbito que algunos dicen, dominio personal es tener calma, tener serenidad, saber manejar las emociones. Sí, esto es importante y anótalo porque claro que lo tienes que tener. Pero además, por otro lado, dominio personal se refiere al dominio del mundo material. ¿Cómo así? La organización, el control de los elementos que están a nuestro alrededor, el control de nuestras actividades, nuestra productividad diaria, la calendarización y planificación de las cosas. Eso es dominio personal en primera instancia. El dominio de las cosas que están en nuestro mundo material. Tienes que aprender entonces eso, es decir, coordinación y organización adecuada de todas las tareas. Saludos, Elmer y Alexis. ¿Cómo están? Un abrazo para ustedes. A ver quién se va a ganar un libro gratis. Déjame aquí debajo en los comentarios, comparte la transmisión. La persona que más comparta la transmisión hoy tiene un libro gratis. Ni siquiera tienes que responder correctamente a la pregunta. Simplemente compartir más veces que el resto y te ganas un libro gratis. Segundo punto, segunda disciplina, ya te dije, la primera es dominio personal. Quiere decir, aprender a controlar las cosas que están a nuestro alrededor y controlarnos a nosotros mismos. Segunda disciplina, modelos mentales. Con modelos mentales, realmente, para los emprendedores se está refiriendo a tener un modelo claro a seguir. Hay muchas personas que dicen que son emprendedores y les digo, ok, ¿y cómo ganas dinero? Me dicen, no, es que estoy haciendo unas ideas de negocios y no sé qué. Sí, pero ¿cuál es tu manera de generar ingresos? Sí, no, es que tengo un sitio web y hago unos videos en YouTube. Pero ¿cómo estás ganando dinero hoy en día? No, es que lo que pasa es que estoy consiguiendo inversiones y no tienen una sola idea de cómo están haciendo su negocio. Modelos mentales es tener una manera clara de operar. ¿Cómo haces para ganar más dinero? Primero, nosotros tenemos claro, por ejemplo, en el tema de modelos mentales, cómo poder incrementar los ingresos, mantener los ingresos, etc. Sencillamente, requerimos disponer de más tiempo, de más energía, de más enfoque, para poder construir programas diferentes o atraer más prospectos. Esto, en primera instancia, requiere tu presencia personal. Pero una vez que tú ya no estás, que ya creaste el sistema, tú ya no requieres la presencia personal. En este año, por ejemplo, hemos creado varios productos y hoy en día se siguen vendiendo todos. Todos los meses tenemos ventas de todos los programas que hicimos. Eso es pensar en sistemas, porque siempre vas a tener más ingresos, vas a ir creando como un imperio, como una base de negocios y de productos. ¿Qué estás haciendo tú y cuál es tu modelo mental? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. ¿Cuál es el modelo de negocios que tienes hoy en día? Si yo te pregunto, ¿cómo estás ganando dinero? ¿Qué me responderías? ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Vamos a ver quién tiene el mejor modelo mental, porque de eso depende qué tantos ingresos o qué tan exitoso pueda ser en los negocios. Saludos a Diana Carolina, desde Perú, compartido, desde Culiacán, Sinaloa, dice Arturo. Gracias por compartir, chicos. Las personas que más compartan van a tener 100% gratis uno de mis libros. ¿Quién quiere el libro gratis? Dani Martel dice, redes de mercadeo, fabuloso, es un vehículo correcto. ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo ganas dinero con eso? Déjame saber exactamente. Número tres, disciplina número tres, construir una visión compartida. Tú solito, tú solita, olvídate que vas a hacer un gran negocio. Vas a necesitar un equipo. Personalmente hoy te digo, si no fuera por mi equipo, hay días en los que mi negocio estaría cerrado. Muchos días en los que mi negocio estaría cerrado si no fuera por mi equipo. Por mi equipo de personas que ya van por teléfono, que son más de ocho personas hoy en día. Cuatro en un grupo, dos en otro grupo y dos en otro grupo. Ocho personas que están haciendo ventas por teléfono. Más de seis socios en diferentes negocios que están operando todo el tiempo. Los sistemas, software y operaciones, páginas web, videos, editores, community manager, publicista, gente que atiende a los clientes. Estás hablando de 15, 20, 30 personas que nos apoyan para que siga operando el negocio. Construir una visión compartida es construir un equipo que verdaderamente te apoye y sea inteligente. Compra-venta, dice Mario, siempre invirtiendo un 10% más para ganar 20%. Cuéntanos más detalle de eso, Mario. ¿Cuál es el negocio? Comercio electrónico, dice Jonathan, cuéntanos más detalle de cuál es el negocio ahí. Esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes si quieren verdaderamente ser empresarios exitosos. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Me acuerdo que yo tomé un coaching con uno de los mentores míos. Duró como 15 minutos y costó como 7 mil dólares. Y me dijo, ¿cuál es el negocio ahí? ¿Qué haces? Tres preguntas me hizo. Y ya, eso fue suficiente para cambiar una mentalidad que tenía hace un tiempo. Hace mucho tiempo. Me dijo, ¿qué haces? Vendo por internet. ¿Cuál es el negocio? Venta de productos. Mientras más gente, más ganas. ¿Cuánto ganas? 100, 250 mil dólares anuales. ¿Por qué tan poco? Y ya. Esas fueron las únicas preguntas que me hizo. Te lo puedo decir. Tremendamente importante. Pero vas a necesitar entonces esa construcción de visión compartida y aprendizaje en equipo. Esa es la cuarta disciplina. Aprendizaje en equipo. Es decir, todos juntos hacemos ganancias. Todos juntos hacemos que el negocio crezca. Y todos juntos aprendemos de los errores y de las cosas buenas que hacemos. No eres solo tú el que da las reglas. En conjunto se crece muchísimo más rápido. Dani Martel dice, redes de mercadeo consumiendo y haciendo que mucha gente consuma productos del ruro de salud y bienestar. Fabuloso. Buen negocio. Ahora simplemente hay que crecerlo para poder verdaderamente tener más ingresos. Y vamos a la quinta disciplina. Acuérdate que este libro se llama precisamente la quinta disciplina. La quinta disciplina es el pensamiento sistémico. ¿A qué me refiero con el pensamiento sistémico? Veo que hay mucha gente compartiendo. Muchísimas gracias. Acuérdate que la persona que más veces comparta va a tener uno de los libros gratis. Y la otra la que responda correctamente a este Facebook Live. La quinta disciplina es el pensamiento sistémico. ¿Cómo así? Pensar en sistemas. No pensar de manera lineal. Sino cómo puedo apalancar lo que estoy haciendo. No ganar más dinero. Hay personas que en el corto plazo piensan, ¿cómo puedo ganar más dinero? Si yo estoy ganando 5 mil, ¿cómo puedo ganar 10 mil? Y te lo puedo decir, muchísimas veces yo me he visto tentado a ese tipo de cosas. Si gano 5 mil, ¿cómo gano 10 mil? Pero verdaderamente, si te enfocas en construir sistemas, puede ser que te tome mucho más tiempo. Por ahí no mucho más tiempo, pero sí más tiempo en hacer más dinero. Pero finalmente vas a ganar muchísimo, muchísimo más. Te voy a contar una pequeña historia al respecto del pensamiento sistémico. La quinta disciplina es el pensamiento sistémico. Para que veas qué importante es. MLM dice es el mejor negocio. Chicos, quien hace MLM, nosotros tenemos una plataforma que se llama Networker System Pro, donde te enseñamos. Si tú haces MLM, levántame la mano, déjame en el comentario, yo hago MLM. Y tenemos una plataforma que se llama Networker System Pro, así, Networker System Pro, que te enseña a crecer tu negocio de MLM rápidamente por internet. Calendarizando nuevos productos para introducir al mercado, enfocados en conseguir realizar buena publicidad. Gracias. Si adquieres algo en mil y lo vendes en mil doscientos, reinviertes en mil cien. Sí, fabuloso Mario, ahora necesitas tener más rentabilidad. Si tú compras algo en mil y lo vendes en mil doscientos, estás ganando demasiado poco, considerando que no eres un negocio tremendamente grande, sino estás empezando. Entonces vas a necesitar ganar mucho más. Te lo puedo decir, normalmente requieres tener treinta, cincuenta por ciento de rentabilidad o más. Es más, cuando tú ves programas como Shark Tank y ese tipo de cosas, y a alguien le preguntan, ¿por qué tienes treinta por ciento de rentabilidad? Tienes demasiado poco. ¿Sí? Gracias, chicos, a todos por compartir. Cien veces compartido ya esta transmisión. Vamos a ver quién gana. Y déjame saber aquí debajo, ¿cuántas veces has compartido la transmisión? Para ver quién va a ganar un libro gratis. Entonces te voy a contar la historia del pensamiento sistémico rápidamente. Dicen que en alguna ocasión pusieron a dos hermanos y les dijeron que tenían cincuenta años para construir una pirámide. Dos hermanos, cincuenta años para construir una pirámide. El primer hermano, lo primero que hizo fue empezar a entrenar fuertemente para poder poner los bloques que iban a construir la pirámide. El segundo hermano, lo primero que hizo fue traer un papel y un lápiz. Pues bueno, resulta que pasaron los primeros diez años y en los primeros diez años el primer hermano ya había puesto todo el primer nivel. El segundo hermano no tenía absolutamente ni un nivel, solo estaba con su papel y su lápiz. A los siguientes diez años el primer hermano estaba haciendo ejercicio para poder poner la segunda, el segundo nivel de la pirámide. Y resulta que empezó a colocar y en los veinte años ya tenía el segundo nivel. El otro hermano no tenía absolutamente nada, solo un montón de tablas montadas en una manera extraña. Y le preguntaron, pero ¿por qué? Solo estás poniendo tablas y la idea es construir una pirámide. Tu hermano ya tiene dos niveles, tú no tienes nada, pasaron veinte años. Luego de esto, a los treinta años le preguntaron a los dos hermanos precisamente cómo iban y resulta que a los treinta años el primer hermano pasaba su tiempo entrenando fuertemente. Realmente ya estaba cansado en ciertos momentos. Estaba entrenando con los mejores y sin embargo, sin embargo se sentía cansado, sentía dolores en todo el cuerpo, pero seguía luchando porque sabía que tenía cincuenta años para poder alcanzar saludos desde arriba, o sea desde el cielo dicen por ahí. Están cayendo los ángeles. No, Facebook no me notificó que habías empezado. Dice, chicos, si quieren saber cuándo les notifique, van a necesitar activar la campanita. Hay una campanita por ahí, la foto de una campanita que puedes activar. Cincuenta por ciento de rentabilidad anotado. Por supuesto, por supuesto Mario, si tienes una rentabilidad pequeña, imposible. Entonces bueno, vamos a ver. Pasaron los siguientes treinta años y lo que sucedió es que una persona se empezó, el primer hermano se empezó a lesionar. El segundo hermano a los treinta años había construido una maquinaria increíble que empezaba a poner los bloques y cuando llegó treinta años, esta persona en un año había puesto el primer nivel, el segundo hermano. Y bueno, resulta que el primer hermano se lesionó en el año cuarenta y no pudo continuar con la construcción de la pirámide. El segundo hermano, el segundo hermano, en cuarenta años había terminado la pirámide. Considera que él empezó a los treinta años. Quiere decir que en diez años hizo cincuenta años de trabajo. Puede ser que hayas comprendido el cien por ciento de la historia, puede ser que no, te la voy a explicar. Muchas personas tratan de generar ingresos de manera lineal y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y no logran mucho. Mientras que otras personas utilizan análisis, utilizan inteligencia y creación de sistemas organizados que les permiten apalancarse y que su esfuerzo no sea el esfuerzo de un hombre, sino que sea el esfuerzo de mil hombres y de miles de sistemas, de maquinarias industriales, de maquinarias tecnológicas, de maquinarias sociales, de maquinarias culturales, de equipos de trabajo. El resultado, bien sencillo señores, pensamiento sistémico igual a grandes fortunas. Muchas personas quieren el corto plazo. Cuando tienes pensamiento sistémico puede ser que pases un año, dos años sin obtener grandes beneficios económicos. Pero ¿sabes qué? Los otros que estaban tratando de ganar y estaban ganando por ahí más que tú, se van a dar cuenta cómo tú pasas de cero a cientos, miles, millones de dólares. Señoras, señores, hoy hablamos de pensamiento sistémico muy importante. La quinta disciplina es el nombre del programa de hoy. ¿Quién se quiere ganar el libro? Hay dos maneras de ganarte. Uno, que compartas más de 100 veces por lo visto, porque hay gente que ya está compartiendo demasiado. Comparte, la persona que más comparta tiene un libro gratis. Millonario de los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito y Alga Borracho. La segunda manera de ganarte el libro es respondiendo correctamente a la pregunta que voy a hacerte a continuación. Déjame aquí en los comentarios. ¿Tú quieres ganarte un libro? ¿Cuál libro quieres ganarte? Déjamelo aquí en los comentarios. Y utiliza toda esta información. La razón por la que lo hago es compartir y que dejen comentarios y que respondan es para saber que realmente están prestando atención. Porque hay personas que nada más escuchan. Tienes que anotar y luego implementar esas ideas. Quiero promover tus infoproductos. Dice, escríbeme Oscar para que te enseñemos. O si no, puedes ir a libertadfinanciera90.com. Libertadfinanciera90.com. Ese es el mejor programa que tenemos para enseñarte a promover nuestros productos como afiliado. Aquí va la pregunta, señores. Anoten ahora mismo, aquí va la pregunta del día y es bien sencilla. ¿Cuál es la quinta disciplina? ¿Cuál es la quinta disciplina? Hablamos de cuatro disciplinas, más bien de cinco disciplinas hoy. Y hay una quinta disciplina que es la más importante, la que engloba a todas las anteriores. Vamos a ver quién es la primera persona que responda de manera correcta, porque va a tener totalmente gratis uno de nuestros libros. Acuérdate cuáles son las primeras cuatro disciplinas y cuál es la quinta disciplina. Pensamiento Sistémico. Mario, ya tienes dos libros gratis. El Millonarios en Inter, Millonarios los 20 y El Gallo Borracho. Escribe un mensaje privado y la persona que más compartió el día de hoy va a tener totalmente gratis un libro también. Ya lo voy a revisar más rato, más tarde, y los dejo saber quién fue. Mientras tanto, ya lo saben, piensen en sistemas, porque hay personas que piensan de manera lineal y por lo tanto solo pueden hacer cierta cantidad de ingresos. Y tú los ves disfrutando la vida o cosas por el estilo, pero en pequeña escala, en pequeña escala verdaderamente. ¿Pero qué te puedo decir? Piensa en sistemas y puede ser que pases un año, dos años planeando, organizando, creando, pero en dos años puede ser que tengas mil veces más de lo que tiene aquel que piensa de manera lineal. Una gran lección para todos nosotros, un abrazo para ustedes. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Hasta mañana, mi nombre es Gabriel Blanco y compartan. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!